de Marvin Monterrosa al azul y blanco, así es. Muy bien. Esa es la noticia del día, en selección hablando. Ahora, ¿con eso usted está queriendo decir que Marvin debe ser considerado una opción para el sábado? Para mí como titular no, pero una opción para los últimos 40 minutos del partido. Ah, bueno. 35 minutos del partido puede ser. Yo igual, yo igual, y yo voy a seguir y voy a mantener la idea que con lo que ha trabajado de los Cobos de lunes hasta ahora, le alcanza para ganarle a Monserrat. Es decir, no vamos a jugar contra Costa Rica, México, Honduras. Pero vamos a jugar contra Monserrat con el respeto que merece la selección. Muy bien. Volvió a Monterrosa. Uno de los tantos temas de la semana, pero creo que eso al menos ahora queda resuelto con su integración al grupo. Un convocado a fecha FIFA llega el jueves. A ver, pero no había sido convocado. Bueno, es otro modo de verlo. No había sido convocado, no hay que decirlo. Él tenía un punto también. No había sido convocado. Por lo menos en la nómina del viernes no había sido convocado. Bien, bien, bien. Está bien, está bien. Pero bueno, sí. Pero se integró. Sí, se integró. Se integró en su jueves. Dos días antes, después de un viaje a Honduras, el único, un jugador que puede ocupar un puesto clave en un sistema que la selección salvadoreña ha venido utilizando desde hace un año. Un jugador como él no vaya en el plantel, yo creo que debería ser titular. Ahora, Mirano, habrá que reconocer también, Marcelo, porque en este tema la federación respaldó al técnico porque le trajo al jugador y se lo trajo rápidamente. Sí, no deja de ser una incorporación sui generis. Sí. Porque es raro ver otro ejemplo en el mundo que un jugador se vaya a jugar un partido con su club a media fecha FIFA, se vaya en bus, regrese en avión para traerlo más rápido. La federación lo trajo en avión. Ahí, de verdad, debo insistir, la federación no se vio mal resolviendo logísticamente eso. Claro. Y lo trae de regreso, se logra incorporar más o menos a la mitad del entreno, tuvo un efusivo recibimiento de parte de sus compañeros, sobre todo de Puget, de Fito y todo esto, Narciso. Lo que me parece curioso es en qué momento se volvió Monterrosa tan importante para la selección. Es decir, porque te aseguro que regresas a marzo al partido contra Guatemala y Monterrosa no era un inamovible o fijo, es decir, sin él no podemos ganar un partido. Se vuelve importante cuando el viernes tú agarras la convocatoria y dices, híjole. Pero no tenía la alta médica, por lo menos de parte del equipo. No, pero digo, le puede aportar al equipo algo que hemos estado conversando que no lo tiene, que es sorpresa, variable, ordenador. Pero yo entiendo mucho lo de Chelo, porque acordémonos que en la primera etapa, hablo de año pasado, de la primera de las segundas etapas de Carlos de los Cobos, no fue tomado en cuenta Marlon Monterrosa. Hasta que después lo acoge en selección y hace uno de los preferidos, digamos, de Carlos de los Cobos, pero que peleaba el puesto con Gerson Mayen. Ahora poco se habla de Mayen y se habla mucho de Monterrosa. Vivimos en una locura que parece que el que no está siempre es el que más va a hacer falta. Para mí se ha vuelto más importante, así como se hizo más importante Fito, porque se fue Bonilla, se ha hecho importante Monterrosa, porque Mayen quedó, pero bloqueado de la selección, por alguna razón. Y el tema para mí es que, es cierto, no podemos decir, es que no hay ningún jugador que sea tan importante como para desequilibrar y que digamos que el país del equipo entero se cae si no está esa persona. Pero yo sí creo que con un producto, con un relleno humano tan limitado que tenemos como en la selección de El Salvador, su fortaleza está en el conjunto. Y el conjunto solo es fuerte si tiene a esos mejores. Y solo es bloque o conjunto de alguna manera serio y, digamos, confiable, si tiene a lo mejor. Y la cosa es que de entre ahí, de entre esos 12 y 13, está Monterrosa. De todo lo que ha pasado desde el viernes, el primer signo que yo recibo de que la federación y cuerpo técnico consideran importante este partido es lo que han hecho con Monterrosa, que dijeron, ahí, mira, está, digamos, este jugador. Sí, porque Alianza se volvía en vía terrestre y fueron a sacar a Monterrosa. Luego de un montón de mates que hemos visto que no nos han gustado y de cosas que uno, contrasentidos, yo ahora digo, ok, se movieron, salieron de la caja un poquito, improvisaron en positivo para fortalecer el grupo de cara al partido, el que sea, juegue o no juegue Marvin, pero sí me parece que alguien ahí dijo, hey, pongámonos las pilas un poquito. Hay una última cosa respecto a Monterrosa. Él no venía jugando en Alianza porque tenía una importante lesión, que se había dicho que con tantos partidos seguidos que tenía Monterrosa era probable que se lesionara. Tiene una leve lesión muscular, tarda en regresar, porque obviamente no estaba listo como para entrarle con todo, y ya tiene sus primeros dos partidos, y no está para 90, o sea, el cuerpo técnico de Alianza ha considerado que no está para 90, ha estado para 5 y para 20. Entonces no sé qué tanto está para el sábado. Para mí no es titular, para mí está para 30 minutos, 35 minutos. Y no hay problema, tampoco estamos... Igual, yo no la... Si hay una responsabilidad que si el jugador no está a 10 puntos, tú lo pongas desde el principio, pero es importante, creo yo, para el grupo, insisto, tenerlo ahí y saber que si las cosas... Si las papas se ponen muy calientes, bueno... Tal cual, para que Carlos de los Cobos vuelva a ver al banquillo y sabe que tiene a Monterrosa para echar mano. Para eso es importante. Ahora Monterrosa decía que había pasado con Francisco Seas, médico de la selección, y le habían realizado la ultra para ver si tenía todavía algún tipo de desgarro, y ya estaba bien, es decir, ya estaba habilitado y para jugar también examinado por el cuerpo médico de selección, no solamente por el área. Que a veces tampoco importa mucho, porque... O sea, si Fito va a jugar como sea. Así que tampoco es que... Pero hay una diferencia enorme entre el Monterrosa de Alianza y el Monterrosa de la selección. Alianza gana sin Monterrosa. Alianza gana, al menos en la liga, al menos en la liga local. Alianza gana sin Monterrosa, gana sin Narciso, gana sin Peñaranda, gana sin alguno de los centrales, gana sin Jiménez, porque tiene un... Pero la selección, que no solamente le basta ganar incluso. Yo creo que la selección, más que la expectativa de triunfar, que creo que lo esperamos todos, es si vamos a ver a una selección como la de Santa Lucía la vez pasada. Triunfo 3 a 0 y Abucheo. Triunfo 3 a 0 y Bonilla renuncia. Triunfo 3 a 0 y críticas por todos lados. ¿Esa selección la vamos a ver el fin de semana? Dependerá. Para mí dependerá mucho de lo que esté practicando el técnico. Si está preparando un equipo para salir a proponer o para salir a resguardarse. Todos intuimos la respuesta a esa pregunta, pero tenemos que esperar al sábado y ver cómo reacciona el público. Y yo acá sí tengo que decir que los jugadores también adentro de la cancha se tienen que hacer responsables. Hacer responsables adentro de la cancha, más allá de lo que puedan hablar con el técnico en los vestuarios. Porque hay varios jugadores ahí, dos o tres, que tienen que asumir el liderazgo, que para mí ahora no tiene esta selección. Alguien que habla dentro del camerino no lo tiene y hay dos o tres que tienen que asumirlo. Muy bien. Hemos preparado en el marco de toda esta conversación antes del partido contra Montserrat. Este partido, esta jornada doble, le pone fin a un año que ha sido muy largo para la selección, en el que ha pasado un montón de cosas. Entre ellas hemos asistido a un cambio de discurso ostensible de parte del seleccionador. Y entonces hemos escogido rápidamente, no tuvimos que buscar mucho, cinco frases de De los Cobos que resumen cómo el timón de la selección este año ha sido tan volátil. Así que vamos a revisar estas cinco frases. Algunas nos van a parecer imposibles después de lo que hemos visto esta semana. Esto es de enero de este año. Así está, enero de este año, correcto. Bonilla está haciendo un buen trabajo en Tailandia, se lo ganó como su esfuerzo. Sabemos de la importancia de Darwin Serena, el ruso Flora y Denis Pineda, Jaime Alas. Ok. Ya no están más el ruso, ni Denis, ni Bonilla en el plan. Eso fue en dinero. Sí. Con un gran respaldo de parte del técnico. Vamos a la siguiente frase, siguiente comentario de Carlos De los Cobos este año. Este es de febrero. Sabemos de quién está hablando, ¿no? Febrero. La persona que ha cometido un delito, al final cumplió su condena, pero no deja de ser lo que fue. Febrero de este año. Habla de amaños, ¿no? Febrero de este año. Fíjese usted. Qué de cosas las que se pueden decir en el marco de un año, ¿no? Vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente frase. Esta es de marzo. Con todo respeto para los jugadores que no están, pero tenemos a los mejores en esta selección. Si un jugador rinde, me gusta dar la continuidad. En marzo, los que estaban en ese listado, estaba incluido Gerson Mayer, estaba incluido Denis Pineda, estaba incluido... O sea, si Guaraona estaba. No, no, Guaraona no. Guaraona no. Pero digamos que estos dos estaban. No estaba Rodolfo Celaya. No estaba Rodolfo Celaya. Y probablemente tampoco estaba... Claramente Pablo Ponyato estaba. Pablo Ponyato estaba. Y se jugaron algunos de los mejores partidos del año. En ese marzo. Correcto. Bueno, vamos a la penúltima. Son cinco. No queremos más que reflejarle un poco la memoria al público y traer esto a colación, porque explica el momento en que está pasando el equipo, ¿no? Esto fue en septiembre. Esa la tenemos más fresca, ¿verdad? En una etapa complicada que necesitamos tener a lo mejor. En ese sentido, sé que Rodolfo Celaya puede aportar mucho. Y la última que es de hace algunos días de esta semana, ¿no? Vamos a revisar la última. ¿Qué es lo que se llama? Finidad viene desde muy lejos. Pierde dos o tres días de entrenamiento para llegar. Así es. No lo estamos diciendo nosotros. No hemos dicho ni una J. Pero de verdad te digo, creo que tú haces un listado de 15, 20 frases de Carlos de los Cobos este año y te queda claro que la idea, el feeling y otras cosas han pasado y han cambiado y han cambiado y han cambiado el grupo. Y así llegamos hasta este partido. En el que ha sido todavía más obvio que hay ausencias difíciles de explicar. Veremos. En algún momento se andrán a aflorar las verdaderas razones por las cuales hay jugadores que se cayeron de la moto y otros se subieron a la moto. En realidad yo creo que ya esas alturas pesa tanto, pesa demasiado jugar tanto contra el Caribe. Ya estos partidos están hasta como de más. Sabes que de alguna u otra manera los vas a sacar adelante y de alguna u otra manera vamos a lograr terminar en primer lugar. Pero sería, lo ideal sería no tener que pasar por el desgaste de estos 180 minutos que quedan. Porque ya le pesa para mí al grupo, al técnico, a la federación. Por eso es que yo les decía, el año ha sido muy largo. Falta ver la respuesta del público en los dos partidos del Cucatlan todavía, sobre todo en el martes en la tarde. Qué callado lo veo. Me acuerdo del partido contra Santa Lucía, acá teníamos el marketing de que vuelve Fito Celaya. Ahora no hay un remolino alrededor de la selección. No, cierto. ¿Qué hay alrededor de la selección? ¿Hay más dudas? Me parece. Bastante más dudas. ¿Hay más dudas? Qué certeza. Muchas dudas. Y no hay un gancho. Yo lo que espero de verdad es que el cuerpo técnico esté haciendo la tarea de buena manera para este partido, con los jugadores. Eso es lo único que espero, que le transmita buen feeling a los jugadores, buen ambiente adentro del vestuario, que les transmita tranquilidad para salir a jugar el partido. Vamos a jugar contra Montserrat, contra Montserrat, con el respeto que se merece a la selección de Montserrat, que será ciento y algo del ranking. Por ahí. FIFA. Vamos a poner un poco de calma también. Mira, ¿cómo se sentirá el técnico? ¿Cómo se sentirá un entrenador, no Carlos de los Cobos? En general, un entrenador, cuando está hablándole a su grupo y tiene la percepción, la impresión de que su grupo no le cree. Eso debe ser muy difícil para un entrenador. Pero el mismo se lo debe haber ganado. El técnico, al técnico que le pase eso, no estoy hablando de Carlos de los Cobos, aunque en lo personal creo que por ahí va el tema, pero él se lo habrá ganado entonces. Lo vimos en las frases, lo vimos en el discurso, lo vimos o lo vemos en los partidos, cómo los plantea, o la idea que tiene el técnico, que es diferente a la que ha venido trabajando la selección. A ver, con Roca se ha trabajado de una manera, luego con Alara se ha trabajado de otra manera, al primi no lo meto en la discusión. No trabajaba. Y ahora con De los Cobos es completamente diferente. Vamos a defender primero. Pero fíjate que más allá del trabajo, solo vemos la frase, vemos el discurso, y cómo ha ido cambiando el discurso, y tiene que haber hecho algún tipo de mella en el grupo. Sí. ¿Te escuchaste a tu técnico decir una cosa de una manera tan firme, y después decir lo contrario también de una manera tan firme? ¿Alguna confusión debe tener? Y te digo que a medida como ahorita, justamente ahorita que regresó la selección, para mí se terminó de poner la chonga, con la declaración de Lisandro Paul, por fin llegamos a un final, y hubo una trama que se fue desarrollando en cámara lenta, de manera paulatina, y ahora yo creo, después de tanta piedra que sonaba en el río, me da la impresión de que el tema, tenía razón Diego en el sentido, probablemente hay mucha unión entre los jugadores, probablemente están muy unidos entre ellos, pero hay una desconexión completa con el cuerpo técnico. Sí, señor. Hay una falta de entendimiento con el cuerpo técnico, hay una falta de respeto, incluso con el cuerpo técnico ahora, de parte del grupo de muchachos. Y a mí me parece que es obvio para mí, que los jugadores tampoco están preparados, así como no estaba preparada la federación, no estaba preparado de los Cobos para enfrentar este reto, los jugadores tampoco están preparados para responder de una manera profesional, seria, y de echarse el equipo al hombro, cuando no hay cuerpo técnico, ni directivo que los apoyen tampoco. Es decir, nadie en esta selección está preparado para enfrentar un reto como para el que viene en 2020. Por un camino o por otro. Pero ahí falta el líder en el grupo. Ahí es donde falta el líder en el grupo. Alguien que asume el liderazgo y que diga, bueno, vamos a salir, vamos a hacer esto, pero si todos van a estar callados adentro del vestuario. Alguien, ¿sabes? Alguien, yo lo vine diciendo. La historia de cualquier grupo, selección, equipo, etcétera, Rodrigo, es que para que haya un líder fuerte, un jugador fuerte, que sea el caudillo, tiene que ver entre ese jugador y el técnico una transmisión de autoridad y también una transmisión de confianza. Pero si el técnico no delega porque no es líder tampoco, es muy complicado que un jugador diga, bueno, entonces yo me voy a imponer aquí, voy a mandar yo. Eso es muy difícil. No, pero es que no es imponer, pero el grupo, por ejemplo, el grupo yo sé que respeta mucho, cualquier grupo que esté, respeta mucho a André Flores cuando está dentro de la selección por el recorrido que tiene. Mencióneme otro. Ahora, en lo personal, pienso que debe de ser Jaime Alas, Xavi García o Rodolfo Zelaya, pero yo sé que ninguno de los tres tiene el carácter para asumir el liderazgo dentro del grupo. Nelson Bonilla. También. Nelson Bonilla es otro líder de esta generación, igual que André Flores. Y el líder salió por la puerta. Sí. Por su gusto. Es correcto. El vacío que han dejado estos dos jugadores se nota a leguas. Es enorme. Coincido. Muy bien. Es eso lo que queríamos hablar hoy un poco en el marco de todo lo que se nos viene encima, literalmente, de los cobos, según de los cobos. Tenemos frases de...